Música Me levanto en la cama, me voy vistiendo así por así Gracias a Dios, que tú no perdiste, yo amo por ti Un día sin ti, es una eternidad, es un adiós que duele por dos Un día sin ti, es una eternidad, es un adiós que duele por dos Un día sin ti Amarillo, Martínez Para todos estos del cuerpo son bonitos Para Dios No existe bien aún con el resto Ni respeto, ni menos amor Sufra, muerta, despeja, despeja Tus sueños cortados El calor de mi pecado Por el sofá Mi boca tiene colorado Corazón y mi corazón Tantas lágrimas y agarras Quedarme sin ti Saber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no debes seguir Sin ti Y me vas a ver pecado En mi corazón Solo suerte es tan alto La tempestad Tan sopra Y al despertar solamente serás una trinta de lluvia Por el sofá Y al despertar Y al despertar Y al despertar Te despido No se me da tan lágrimas lloradas, quedarme sin ti, solo el pérdigo de amor y ser Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú ya lo vives Si piensas que sin ti voy a morir, fuera mi corazón, solas, solas que amarlo Trate un placer, trate un placer, y al respetar solamente serás una pica de lluvia ¡Gracias!